Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Credo de los apóstoles creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. Que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo, y está asentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo, la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, los siglos. Amén. Primer misterio, por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero, amén amén amén. Segundo misterio, por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero, amén amén amén. Segundo misterio, por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero, dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero, amén amén amén. Tercer misterio, por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero, dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero, amén amén amén. Cuarto misterio, por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero, amén amén amén. Quinto misterio, por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero, amén amén amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, amén. Señor ten piedad Cristo ten piedad. Cristo ten piedad. Señor ten piedad. Santísima Trinidad. Que eres un solo Dios ten piedad de nosotros. Jesucristo, sol de justicia ten misericordia de nosotros y del mundo entero mundo entero. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesucristo, divino Maestro, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesucristo Rey flagelado, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesucristo Rey coronado de espinas, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesucristo Rey crucificado, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesucristo Rey de nuestras almas, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Sagrado Corazón de Jesús en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús en ti confío. Oración final. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu bondadosa mirada y aumenta tu misericordia en nosotros para que en los momentos difíciles, no nos desalentemos ni nos desesperemos, sino que, con la máxima confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es amor y misericordia. Oh, incomprensible e infinita misericordia divina, ¿quién podrá adorarte como te mereces? Eres la dulce esperanza del pecador. Uníos estrellas, mar y tierra en un solo himno y cantad a coro, con vuestra mejor voz, la misericordia divina, cuya comprensión no se nos alcanza. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.